Hermanos y hermanas, nos encontramos aquí todos reunidos para dar el último adiós a nuestra querida amiga. Perder a un ser querido puede ser muy doloroso. Verte ahí tranquila y llena de paz, porque sé que estás en el lugar indicado. Todo depende de qué tanto lo querías. ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Cállate! En el infierno. Para muchos, la muerte es el final de la vida. ¡Sí! ¡Estoy bien pinche muerta! El gran regreso de Miurka Marcos a la televisión. Alma de Ángel, gran estreno, sábado primero de febrero, a las 8 de la noche, por Canal 11. ¡Lo que quieres ver!